Música La novedad de niña, soy de niña, no me interesa Me arreces de ayer, me regalé, me rompé, me baila, me arreca Y como a ver si dejamos de él, es orgullo a mi lado Si me llevo a fuego, es todo un fracaso No voy a tocar de aquí sin rentar, a mi amor inconstruzco Y hoy voy a afirmar de aquí sin rentar, de aquí sin rentar No voy a tocar de aquí sin rentar, de aquí sin rentar, de aquí sin rentar Y como a ver si dejamos de él, es todo un fracaso Y como a ver si dejamos de él, es todo un fracaso Y a lo que quiero, no hables sincero con la novedad Que anda suelto un amante Y a lo que quiero, no hables sincero con la novedad Y a lo que quiero, no hables sincero con la novedad Que anda suelto un amante Y a lo que quiero, no hables sincero con la novedad No voy, ni preparé, limpiándote, vitalé Se llama mujer Mi verdadero amor se acabó El pecho yo hice un chavo Hasta que El fin no te voy 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 Pa esta noche Con la doble Ponde abra las mujeres solteras Esta noche Mientras suelto A una amante